Para el Senado hoy... ¡Rin, rin! Hola, les saluda Juan Ricardo Lozano, ¡alerta! Durante más de 12 años hemos apoyado a la niñez colombiana con nuestra fundación Alerta por Colombia. Ayúdanos a ayudar. Este 9 de marzo votando 69 liberal al Senado, Juan Ricardo Lozano. Ayúdanos a ayudar para vivir mejor.